Sabemos de su buen funcionamiento de sus volantes, tienen una buena compenetración y una buena cohesión con los delanteros, tratar de quitarles el balón y buscar los pocos espacios que se puedan brindar. Sabemos de que tenemos necesidades de recuperar puntos que hemos perdido de local, esta es una linda oportunidad y si la cancha es un obstáculo debemos de vencer.